Música Pronóstico del tiempo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El Caribe termina el día con una noche nubosa espesa desde el occidente y centro de la región hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, con clima seco para el resto de la región. Las lluvias en nuestras islas estarán al occidente, mientras que en el archipiélago los cielos serán nublados. En el Pacífico se esperan cielos cubiertos con lluvias de variedad de intensidad sobre las costas y las montañas. La zona andina estará con lluvias sobre todas las regiones montañosas del país. Hacia los llanos orientales esperamos paisaje cubierto con lluvias y lloviznas sin descartar posibles tormentas eléctricas. Hacia el sur las nubes serán densas y se mantienen las lluvias con tormentas sobre todo el territorio. En la capital la noche tendrá cielo parcialmente nublado con tiempo seco y para la madrugada se prevén lluvias ligeras en varios sectores. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Inírida, Meta, Orinoco, Huacabía y el río Cusiana. Y alerta naranja por aumento del nivel en las riberas del pie de Monte Llanero. Alerta roja por posibles incendios en zonas naturales de la Guajira y algunas zonas de la región andina. Alerta roja por derrumbes en los municipios de Guayabetá, Alacacías y Restrepo. Y alerta naranja por deslizamientos en las regiones de la zona andina de la Orinoquía y la Pacífica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.